Hola amigos de Ponce Sports, bienvenidos a su nuevo formato Conociendo a los Bravos el día de hoy me encuentro en el Callao porque vamos a conocer un poco más de la vida fuera de las canchas de un buen portero conocido como el Loco Ray el señor Raimundo Caballero que hoy nos abrió las puertas de su casa, muchas gracias Loquito por aceptar la entrevista y ser parte de Conociendo a los Bravos de Ponce Sports agradecido a ti por la entrevista, por la consideración hacia mi persona y bienvenido a mi casa espero que no sea la primera vez, así no sea por una entrevista, somos amigos de hecho de todas maneras el fútbol hace esto que se arma una amistad entre jugador, prensa también nos vemos siempre los fines de semana tanto en los campeonatos es lo lindo de este deporte que te hace conocer amistades primero empezamos hablando sobre ti, del como es que llegas a jugar al fútbol, en este caso ser portero todo por una necesidad, una responsabilidad de lo que me habías mencionado si, yo me inicié, yo tapaba fútbol, yo tapaba fútbol, después del fútbol vino el futsal, gracias a Dios pero yo tapaba fútbol, me inicié en la categoría menores del boys con el profe Cachetá Solís el Gato Espino, el cual también me llevaron a provincias a jugar pero por la talla, no pude ejercerlo profesionalmente entonces me fui a jugar a provincia, jugar Copa Perú ahí me pasé casi, en la sierra me pasé casi una parte de mi juventud, una pequeña parte de mi juventud en la cual pude experimentar y poder vivir lo que era el fútbol, el fútbol de la Copa Perú pero justamente me mencionas lo que es, estando en tu colegio, tú jugabas, o sea, eras jugador pero más no arquero, faltó el titular, todos voltearon a verte como el meme, todos voltean a ver a quien está detrás y eras tú y pues te dijeron, vas al arco, ¿no? sí, yo estudiaba en el Hipólito Unán y esos tiempos hermosos de los gran... esos campeonatos interescolares que había con Guadalupe, Mariano Melgar buenos campeonatos interescolares nos fuimos a jugar esa vez al Francisco Bolognesi de Cárcamo y el arquero Barrientos no fue entonces todos miraron a la banca y el único enano que estaba, pues, todos yo sentí que todos, todos, absolutamente todos hasta el equipo rival me miró me miró y me dijeron, oh, eres tú y yo dije, no, pero ponte la camiseta y tape ese día tapé con shorts chiquitos, sin guantes, sin nada ese día volaba para la izquierda con los ojos cerrados la sacaba con la pestaña la borraba, volaba para el lado derecho la sacaba con la oreja y salió todo, desde ahí pude decir este es mi puesto y luego vas, me comentan, ¿no? que estabas en el BOE, categoría 7-9 y tú mismo le dices a tu entrenador no quiero ser más jugador pruébame de arquero y ahí es donde bueno, el resto es historia, ¿no? sí, ahí llego y le digo, pues, al profe Espino y me prueba, me dice y es donde después con el transcurrir del tiempo me llevo también a Ica a jugar el mismo profe me lleva a Ica como arquero a jugar y nos fuimos, pues, experimenté bastantes cosas gracias a Dios las cosas se dieron sin que uno las planee sin que uno no uno las espere pero bueno, salieron las cosas hoy con 42 años ya aparte también teniendo una escuela de arqueros siendo formador, ¿no? algo que quizás por ahí la vida de un momento a otro te lo permitió por un tema de necesidad, ¿no? ahora, ¿formas arqueros? sí, es algo que que me gusta que trabajar en algo que a ti te gusta y tú me lo debes de entender tú me debes de entender que trabajar en algo que a uno le apasiona pues, yo creo que ya no sería trabajo lo disfrutas al máximo yo estoy en la parte formativa ahorita formando arqueros entrenando arqueros porque también entreno arqueros ya los chicos ya que están en un nivel óptimo en un nivel ya alto ya no se les forma no se les entrena con 42 años estando en la liga profesional ¿cuál es el secreto, Ray? para poder llegar a base 4 y mantenerse bien la disciplina llevar una vida sana mantener una disciplina adecuada creo que es lo que te lleva a poder estar en óptimas condiciones a la edad que tengo ahorita y sobre ti justamente hablando en lo personal ya metiéndonos lleno de lo que significa conocimiento a los bravos 26 años de casado tan joven me comentabas que a los 16 tú pasabas por el balcón de quien hoy es tu esposa madre de tus hermosos hijos y así la conquistaste tipo Romeo ¿no? claro yo pasaba yo pasaba con mis rulos todavía yo tenía rulos yo tenía rulos y creo que ella me esperaba en la ventana ella te esperaba ella sabía que yo pasaba con mi camisita de colegio al Hipólito y ella pasaba y ella estaba ella estaba así ella estaba así y yo fue como todo negrito pasaba todo serio pero si ya son 26 años al lado de ella de los 16 años casi media vida al lado de ella es la que siempre me ha apoyado es la que siempre me ha como te estaba comentando es la que siempre me ha me ha encaminado a esto me ha encaminado sí es tu soporte tu luz roja como dice porque tú siendo teniendo esa personalidad de loco no hay que decirlo ella es la que te dice tranquilo así son las cosas y bueno es la que te pone calma claro ella es mi luz roja mi soporte es la que la que me ha ayudado a poder obtener lo mucho o poco que tengo ella es ella es mi polo mi polo puesto ella es mi polo puesto a la que he podido entender la que me ha podido ayudar y la que hemos podido salir adelante con una y me ha podido regalar unos dos hermosos hijos 26 años cuáles son esos esos tips para mantener una relación con tantos años ya una familia unida como la que podemos ver ahora yo creo que el amor es algo muy importante y sobre todo pues lo que ella me me supo enseñar que que no caer en la misma monotonía tratar de hacer algo distinto para poder tratar de de conocernos más poder este soportarnos más porque en lo que la que has podido verla en este poquito poquito momento que la he podido ver esa blanquita tiene un genio hermano lo único bonito que tiene son sus ojos nada más porque ahí se ríe la que acá está y se ríe justamente y fuiste papá bueno fueron padres muy jóvenes al 19 para los 20 tú estabas de viaje ella te te lo hice cuando tú estabas en Cajamarca que tenías que volver obviamente esto planeado tú ya querías tener un hijo joven si yo quería tener mi hijo joven si yo 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 lo quería yo conversé con ella lo conversamos este llegamos lo tuvimos y cuando ella pues me da la noticia que ya pues este el tiempo pasa tienes que venir y yo estaba jugando en Cajamarca o para Perú como te estaba comentando y la necesidad la responsabilidad me hizo que venga pues me hizo que venga me hizo que que ya me empiece a buscar lo mío de una forma ya muy distinta de una forma muy distinta porque ya se venía alguien que dependía de mí entonces este tuvimos tuvimos que tomar la vida más responsablemente dejaste bueno a la par no decir que dejaste pero a la par estaba también otro trabajo tuyo que era de seguridad de de un casino o sea impensado por ti de poder hacer otras cosas fuera de un campo de fútbol claro yo que me iba a pensar este ponerme ahí este seguridad en la puerta ahí y que me digan firmes hermano no pero si fue una 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 etapa de mi vida muy bonita que fueron uno de mis primeros trabajos los cuales pude pude encontrar esa responsabilidad pues no y me lo dio también el fútbol porque era un equipo de la liga del callao ya un equipo de la liga del callao lo cual llegamos hasta copa también pero me daba trabajo y ahí están mis amigos de la vieja escuela Junio Ramaya este Camusoto Valle Taranguri todos ellos etc etc que me veían llegar a los partidos con mi camisa y mi corbata ¿y qué te decían? ya eh loquito ya te imagínate pues todo lo que decían yo tenía que llegar y jugaba así llegaba yo a los campeonatos ahora ya pues yo estoy me cambiado ya tengo yo tengo 42 años tengo una escuela sigo jugando gracias a Dios queremos involucrarnos más en lo que es tu casa tu núcleo sabemos que eras muy pegado y tu vida giraba alrededor de tus padres ¿no? ¿qué pasó un 15 de diciembre hace 8 años atrás? ah mamita mi vieja como yo le decía mi vieja linda pues este ella ella me enseñó pues la vida ella me enseñó la vida ella me enseñó el amor ella me enseñó este el amor hacia mis hijos ahora que yo tengo a mis hijos sé lo que es el amor pues ¿no? ella me enseñó los valores ella ella me enseñó a caminar con el apoyo de mi viejo ¿no? la señora Inés la señora la terremoto ¿no? como tú mencionas una señora blanca pero de manera de ser ¿no? negra como dices ¿no? que fue muy querida ¿no? y que tú me mencionas te dio el regalo de cumpleaños que quizás nunca vas a olvidar sí como te lo comentaba ¿no? hace 8 años ella esperaba pues una fiesta grande como ella siempre estaba acostumbrada a celebrar los cumpleaños y y un día antes pues me dice bueno gatito porque me decía gatito por lo que ella me iba a ver este al carvajo ¿no? me veía tapando me dice ¿qué vamos a hacer? ¿no? le digo tranquilo no oye carajo que vamos a hacer una fiesta que aprovechame aprovechame que te voy a hacer un regalo que nunca en tu puta vida te vas a olvidar y le dicho y hecho pues me la cantó y a mí es un regalo que nunca jamás en mi vida me voy a olvidar y ahí la llevo presente a mi vieja pues ¿no? este porque me marcó me marcó me marcó y no tan solo me marcó cuando se fue sino que me marcó toda mi vida porque me dejó unas enseñanzas de nobleza de personas las cuales vivo agradecido eternamente con Dios por los padres que me dio me hablabas también de los gestos que tu mamá hacía con las personas que quizás viven del día a día ¿no? en la calle los invitaba a comer ¿no? quizás por ahí también les vestía o se quedaban a dormir eso habla muy bien de tu señora madre hoy hoy en el cielo si ella era una mujer muy noble ella siempre veía tenía esa parte humana ante los demás veía si alguien necesitaba pues ella siempre buscaba que ayudar siempre buscaba que dar la mano yo desde muy pequeño he podido vivirlo cuando mi madre entraba con alguien que yo no conocía que ella recién lo había conocido y que decía háganle un espacio en esa mesa que tenemos un invitado y nadie decía nada mi padre no decía absolutamente nada entonces yo nací con eso yo nací con a mi madre a mi madre haciendo esas esas ayudas ¿entiendes? entonces este por eso que me marcó el día que nunca estuvo ella me enseñó la vida ella me enseñó todo pero sí se olvidó de enseñarme cómo vivirla sin ella bueno sin ella y justamente también dos meses después sin tu papá ¿no? me comentabas bueno entre risas ¿no? porque tu mamá le decía a ella el día que yo me muera tú te vas a ir no no te vas a quedar aquí te llevo y dos meses después me comentabas que por pena ¿no? tu papá también fallece yo creo que mi vieja mi viejita fue fue bruja creo fue bruja creo porque también se la cantó a mi viejo también se la cantó yo el día que me vaya yo no te dejo en casa para que te puedes para que te quedes perreando le dijo a mi viejo así tal cual ya te doy máximo tres meses y ya pues mi madre se va un 15 de diciembre y mi padre también se va un 10 de febrero pero más por pena pues ¿no? porque toda una vida juntos toda una vida juntos más de 60 años juntos ¿qué extrañas de tu mamá la señora Inés? las sobremesas las sobremesas que hacíamos después de un almuerzo eso es lo que más extraña también la bendición ¿no? antes y bueno y llegando también ¿no? desde los campeonatos porque me decías que salías de la casa y ella es la que te decía hijo cuídate y te daba la ¿no? sí eso es lo que yo este hacía normalmente cuando me iba a jugar este tenía que despedirme de ella y me echaba su bendición al salir y al entrar era algo que que lo tenía marcado lo tenía marcado y hasta ahorita ahora no está mi madre pero está mi hermana mi hermana sí mi hermana es ahora la que más o menos ella ha tomado este ese puesto pues ¿no? y es la que la que me apoya la que me ayuda la que me da ese ese lazo ese lazo ante la ausencia de mi madre el loco Ray no toma no fuma ¿qué hace en su rato libre? bueno además de tener la escuela mira yo te voy a ser sincero uno uno de las de las cosas que discutí mucho con mi esposa por por la monotonía por la vida que llevaba ya es que son muy pocos mis ratos libres son muy pocos entonces los pocos ratos libres que tengo se los dedico a ellos en salir en darnos una vuelta en prender el carro nos vamos nos vamos a comer un helado si se puede pero mis pocos ratos libres se los dedico a mi familia porque quieras o no esto de de los relámpagos es tu trabajo ¿no? o sea en sí vives vives del fútbol estás metido los sábados y domingos hasta altas horas de la noche por los campeonatos justamente exacto si ella lo sabe ahora ya con tantos años lo ha podido entender lo ha podido entender pero cuando no tengo que jugar o tengo un espacio pues el tiempo es de mis hijos mi familia háblanos sobre sobre tu barrio el lugar donde vives me comentabas que antes ahora que se han tranquilizado las cosas antes no era así quizás estaba el tema de la violencia las drogas y que bueno tú nunca te has visto involucrado pero sí tu hermano eso también es una imagen para ti de no haber de no haberte estado metido en eso sí yo como saben vivo en el Callao en el barrio donde vivo actualmente desde muy pequeño desde que tengo uso de razón siempre he estado bien movido ahorita actualmente está bastante tranquilo está bonito mi barrio puedes caminar con tranquilidad pero sí nací en eso nací en eso yo tuve mi hermano mayor ya involucrado en las drogas y recuerdo las vivencias que que tenía desde muy pequeño como lo veía mi hermano y lo único que se me metía en mi cabeza que que yo no quería hacer hacer vivir a mi madre lo que mi hermano estaba haciendo ¿no? entonces creo que gran parte también se lo debo al fútbol a la pelotita que me ayudó que me ayudó ¿sí? pero también tu hermano consciente de lo que hacía él te alejaba ¿no? es lo que lo que también me comentas él él este él me hablaba dentro de todo su error él me hablaba mírame como estoy yo yo no quiero que tú estés así o si lo quieres estar ¿ya? pero ya cuando mi madre fallece él se calma él dice él dice un alto él incluso estudió para profesor de menores ¿ah? sí sí él estudió para profesor de menores estuvo en una escuela y entonces toda la gente que lo ha visto en el mundo pues toda la gente lo apoyó mandaban a sus hijos a que entrenen con él tenía una escuela con el nombre de mi hermano afinado ya entrenó pero tú sabes que todos los años de haber estado en el viso le pasó factura pues ¿no? él cayó enfermo y lastimosamente hace ya un año y medio falleció son situaciones que quizás por ahí uno no espera ¿no? primero lo de tu mamá tu papá ahora tu hermano la familia como que se va ¿no? disminuyendo de a poco ¿no? quedas tú quedas tu hermana sí ahorita pues quedamos tres hermanos conmigo cuatro y mis dos hermanas son los que quedamos ah bueno y mis otras dos hermanas ¿no? este creo que es la ley de la vida es la ley de la vida pues conforme se están yendo se van tus seres amados que los cuales no deseas que se vayan pues van van creciendo tus sobrinos tus hijos los hijos de tus hermanos entonces la otra generación la otra generación la cual tienes que saber encaminarla ¿no? también está también está Luciana ¿no? como tú me comentas se puede decir que es la recarnación de tu mamá ¿no? la señora Inés la señora Terremoto sí mi loca mi samba sí mi hija pues sí es mi adoración es la niña de mis ojos ¿no? porque a mi hijito de 21 años pues ¿no? tu bebé tu bebé mi bebé claro pero sí Lucianita yo la veo a ella y veo a mi madre lo como es porque mi madre era muy jovial muy alegre y veo Luciana veo a mi madre es que tú lo planificaste justamente no tanto tu hijo mayor Helton ahora Luciana que querías la mujercita y se te dio esa anécdota cuenta de que te dijeron mejor tú con tus palabras mira mira eso fue algo curioso creo que no se la creí pero a la vez le hice caso hermano yo creí yo quería a mi hija mujer entonces coordinamos con mi esposa le dije mira quiero una hija mujer pero Ray mira cuánto tiempo ha pasado mira Helton ya tiene tantos años vamos por favor déjame hacer un gol le dije déjame hacer un gol de media cancha que salgo y que le pego por favor le dije y este y una amiga me dice tienes que hacerlo 15 días después que le termina su periodo y yo dijo calo que es mentirosa le dije le digo bueno ya pues entonces ya pasaron los días pasaron los días yo iba llevando la cuenta la cuenta la cuenta entonces hoy día tengo que meter un gol de zapatazo fuera del área dije y ya pues sin querer queriendo las cosas se dieron nació mi hija nació mi hija pero que fue gracias a Dios y que también está ahora el buen Tyson que es el último Tyson ahorita me tiene cabezón porque creo que se ha comido un pedazo de gancho hermano si se ha comido un pedazo de gancho y está todo decaído si esperemos que no sea nada de eso hermano porque si mi perrito ya va a cumplir dos años es loco y es parte de la familia bueno si que no se ha comido y que no ha destrozado si si que no ha destrozado tengo un sobrino que juega en la profesional que me regala un par de chimpunes nuevos nuevecitos tío toma he llegado con la selección porque estaba en las 17 te los regalo toma gracias sobrino lo dejo en la mesa bajo lo acompaño a su casa porque vive aquí en la avenida regreso los chimpunes los chimpunes estaban sin cocos no Tyson está tranquilo está tranquilo los chimpunes estaban sin cocos hermano y ya los iba a vender ya ibas a ibas a beneficiarte con eso iba a la venta y él ya sabe porque me quedaban más grandazos y ahora Ray sé que tienes la anécdota la anécdota del dedo pero mencióname lo que lo que pasó justamente con el tío Julito esa noche a su madre mi tío Julito mira no recuerdo muy bien la cancha ya pero si recuerdo muy bien como fue a mi tío Julito igual lo guardo tanto cariño y respeto a mi tío Julito tantos años hasta que masajeando pero a la vez que me masajeaba salía peor creo el tío ya caliéntame salía frío creo ya la cosa que estaba en mi equipo el camión Soto ya y estábamos ganando con las justas con las justas estábamos ganando y entonces yo me tiro me hacen una falta y el camión viene y me patea y me dice el dedo el dedo el dedo loco ray y yo lo miro ya 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 me hago el dedo tráquemelo doblo todo y en eso lo llaman Julio 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 ven a atenderlo ven a atenderlo loco ray ven a atenderlo loco ray entonces Julio ya ya que pasa y yo mi dedo me saco el guante y ve el dedo doblado de esta manera ya ve el dedo doblado de esta manera y el tío Julio comienza Carlos Carlos su dedo su dedo y Carlos decía pero arreglase no peo huevo Carlos su dedo jálale 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 todo que eres el edificio pero Carlos que hacemos que hacemos dijo oye jala y el tío Julio su dedo su dedo y se puso el hombre que sabía no sabía se metió desesperado de todo y ahora donde lo veo al tío me dice tío el dedo el dedo le dicen al tío esa es la anécdota que justamente también te hemos visto ahora último en Jemios pero que Drogba Carrillo no te la comproba no no ya la tiene vendida ya ya hasta me pateó ese día levántate párate un espectáculo Carrillo ahora sí para ir con lo último Ray si yo te pido que armes un un cinco tu cinco ideal de futsal con lo que has visto o con lo que estás compartiendo equipo actualmente o con tus rivales de la liga más cinco suplentes a quién a quién pondrías te la dejo así difícil porque sé que tantos años en esto mira te lo dejo mira te lo voy a decir perdón cuando yo estaba muy chivolo yo estaba tenía 16 17 años y estaba sentado en el porre y veía a jugadores entonces yo me quedé marcado y siempre se lo he dicho porque siempre en algunas ocasiones siempre converso con él y él radica en Argentina ya yo vi a dos arqueros a Loco Panduro y al chino Ángeles ya esos dos arqueros te lo dejo en el arco a los dos en la defensa te lo pongo al camión Soto y de la vieja escuela a Félix Estañaro caicay en el medio al ala te lo pongo a Marcos Canto te lo pongo al monstruo Renzo ya y te lo pongo de pivot al Tombow Frey de la vieja escuela y si tuvieras que armar hoy un 5 de la actualidad ay caramba ay caramba a ver te lo pongo fácil nomás te lo pongo mira es que no tengo dos arqueros tengo tres en verdad para mí para mí son estos tres que están pasando por un muy buen momento Martín Vega también por supuesto el Nero Martín Vega este Chuchuy y el Chino Eder tres muy buenos tres muy buenos tres muy buenos en la defensa te lo pongo tengo mira ahí te lo voy a decir los dos titulares y sin decir los dos titulares pero te lo voy a decir con el suplente ya tú trata de ponerlos en la alineación ya Bachata Morey Mercocha Pino y mi causa este JB Rambo Chubeto 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 ya el que nunca se pica el que nunca se pica por eso le digo JB ya este Rensito Pantorrilla tiene dos dos pibulas tiene dos sí lo tiene a Tyson acá mi perro lo tiene este Rensito Pantorrilla ah el Piojo Aguilar en Argentina ahora en Argentina y arriba lo pongo a mi querido compadre desarregloso Jordi pues Desarregloso Jordi Jordi y Blay Falla también buen zurdo y como no dejarlo ahí este a pecado bando pues también que está en Argentina bueno hablando netamente del futsal que crees que le faltó al loco Ray en este deporte yo creo que no me faltó nada yo si lo que tengo lo que tengo es porque Dios me lo me ha dado lo que realmente lo que realmente merezco yo no puedo decir que me faltó algo o que o que me estoy arrepentido de algo yo si yo tengo lo que tengo si me si me merezco lo que me merezco y lo que he obtenido por el futsal pues es lo que realmente Dios me ha dado por lo que me merezco ahora si para terminar lo quito un consejo para la juventud que quiere seguir justamente los pasos del futsal que le puedes dar tu desde tu experiencia desde tus errores virtudes también que le puedes decir a ellos mire este que nunca nunca se den por vencidos nunca se den por vencidos yo he estado yo he compartido equipos con grandes arqueros con grandes arqueros los cuales también he pasado por ser suplentes mucho tiempo y mire a mí a mis 42 años sigo acá la constancia la disciplina me ha llevado a donde yo estoy a donde yo estoy a donde me ha llevado la disciplina a que Ponce Sport venga a mi casa y me pueda hacer una entrevista tus 42 años también sigas jugando en primera división de futsal y algo práctico y sencillo que cuando hagan algo que les apasione lo hagan de la mejor manera ¿A qué favor admiras? Neuer ¿Una comida? El chau fue la jiega yina ¿Sabes cocinar? ¡Claro! ¿Qué plato te sale mejor? La jiega yina ¿Una canción? Lo mío es amor de Tony Vega A ver un cachito Amor lo mío es amor sereno callado discreto a la antigua pero el mejor no sigo más Mis padres ¿El mejor momento de tu carrera? Cuando mi madre me acompañaba en mis partidos ¿El peor de tu carrera? No lo puedo vivir no lo tengo ¿El mejor gol? Tengo varios ¿Una? Una Cuando le hice a Japp La mejor atajada La última cuando campeonamos y Rencito Morramines me iba a hacer el gol Pantorrilla Fuiste a ser hermano Un compañero más divertido ¡Ay! Ahorita en la actualidad me junto con Blay y Falla Samuel Angulo Toda esa batería Toda esa banda Ese es el pabellón del Lurigancho ¿Y el más aburrido? Francia Compañero más caído de Carabina Cara de Mucacolán El más piedra Uy A ver Ahí te lo dejo A ver Le lanzo esa Yo lo veo ahí arregladito con su con su cejita bonita Blay y Falla Por las cejas Por las cejas El amor de mi vida Tu esposa Yulisa Parte de mi vida ¿El futsal? Mi pasión ¿A quién reúneas a que pueda pasar esta entrevista y también el el bingón de Conocido lo bravo de Ponce Mira te lo voy a soltar miren me olvidé decirte al más piedrón también él está también ahí él está también ahí Joao Prado él es el arregladito ¿No? El paso triste ¿Ya? Y te y te paso te paso te tiro la pelota para que pases el ping pong Joao Pro Muchas gracias Loquito